Para oreja, para oreja, para oreja, para oreja. Bienvenidas y bienvenidos, esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral, para ti. Bienvenidas y bienvenidos, para oreja, para oreja, por la red estatal de Hidalgo Radio. Estamos escuchando La Vereda Tropical, seguramente usted conoce esta canción, y la escuchamos porque un día como hoy, pero de 1904, nació en Guadalajara, Jalisco, el músico y compositor Gonzalo Curiel Barba. De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México, la obra de Gonzalo Curiel fue muy amplia en la música popular, pero sin duda, Verada Tropical es la canción con la que obtuvo mayores éxitos. Curiel Barba es autor de temas como Un gran amor, Caminos de ayer, Son tus ojos verde mar, Amargura, y bueno, Llévame entre muchas otras obras, hoy lo recordamos en las efemérides, aquí en IE Contigo. Yo soy Alejandra Gutiérrez y después de este dato cultural, les doy la bienvenida a nuestro programa en el que vamos a hablar de la instalación y la capacitación de los 18 consejos distritales. Para ello, les doy la bienvenida, les presento a nuestros invitados, ellos son el licenciado Uriel Hugo Huerta, consejero presidente de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y también el maestro Guillermo Corrales Galván, director ejecutivo en dicha materia. Los saludo a ambos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy buenos días, Alejandra, es un gusto estar ya en este nuevo año 2018, nueva cuenta contigo y con todo tu auditorio de IE Contigo. Gracias, consejero, ¿cómo está maestro Corrales? Muy bien, gracias, Ale, por una nueva cuenta estar con la oportunidad de poder platicar sobre las actividades que hacemos tanto en la dirección ejecutiva como en la comisión que encabeza el consejero y que integra también en la Comisión Unida. Hoy vamos a platicar acerca de estos consejos distritales que son 18, ¿y por qué? Porque recordemos que estamos en el marco del proceso electoral local para la renovación del Congreso del Estado. Este proceso, rumbo a la jornada de julio del presente año, arrancó formalmente el 15 de diciembre y una parte importante de todo el proceso de organización corresponde a los consejos distritales. ¿Podrían apoyarnos, recapitulando un poco todo esto acerca de los consejos, cuál es su función, sus actividades y por ende su importancia, consejero, su integración y cómo llegamos a la designación, digamos, ya formal del personal que los conforma? Sí, claro que sí, Ale, mira, pues que como sabes tú y que lo sepa el auditorio, pues desde el año pasado, a partir del mes de octubre, el Consejo General aprobó la convocatoria para lanzarla a lo largo de todo el territorio hidalguense a la ciudadanía que estuviera interesada en formar parte, como tú bien lo dices, de esta gran institución. A partir del mes de octubre iniciaron los trabajos de difusión de tal convocatoria, posteriormente pues se recibieron las solicitudes de toda la ciudadanía que estuvo interesada en participar con nosotros, no recuerdo muy bien, pero fueron alrededor de 200, 320 solicitudes y bueno, de todas ellas se hizo el expediente de todas y cada una de ellas, posteriormente quienes cumplieron con los requisitos que estaban establecidos en esa convocatoria, pues accedieron a la etapa de entrevista que estuvieron llevándose a cabo con mis compañeras y compañeros consejeros electorales, se realizaron tres grupos de trabajo en donde estuvimos recibiendo a todos los participantes para pues entrevistarlos y de alguna manera conocernos, evaluarlos, ver de qué manera se dirigían, se conducían, hicieran las personas idóneas para integrar un cargo dentro de la estructura de los consejos distritales. Bueno, posterior a estas entrevistas pues se hizo una valoración curricular, una valoración profesional de todos los perfiles que estuvimos entrevistando durante un par de semanas, que fue un trabajo, la verdad, muy meticuloso, muy ardo, que estuvimos realizando las consejeras y los consejeros y bueno, al final del día pues pudimos ya hacer una selección, pues me parece muy equilibrada, donde los consejos que hoy terminan las instalaciones, pues están conformados por gente muy profesional, gente que ya cuenta con procesos electorales en su currículum, lo cual es muy benéfico porque nos va a estar ayudando con las personas que ahora decidimos integrar como jóvenes, como personas que precisamente no tienen la experiencia electoral, pero que tienen las ganas, que tienen el ímpetu de participar y de ver de qué manera se organizan los procesos electorales. Y pues resumiendo, esto es un poco de lo que se estuvo realizando a partir del mes de octubre hasta el día de hoy, en donde pues posteriormente vamos a hablar de lo que ya fue la capacitación a estas personas. ¿Son 18 consejos por qué, consejero? ¿Por qué no, no sé, 20, 15? Bueno, nuestro estado está conformado por 18 distritos electorales y es a razón de ello que en base también a nuestro código, específicamente en el artículo 49, indica cómo es la integración de este instituto estatal electoral. Y es importante que también la ciudadanía sepa que el instituto cuenta con órganos centrales y con órganos desconcentrados. Dentro de los órganos centrales está el Consejo General, la Junta Estatal Ejecutiva y de los desconcentrados son nuestros consejos distritales, electorales y municipales. Es decir, en esta ocasión, dada la elección que tenemos, que es la renovación del Congreso local, pues estaremos nosotros utilizando nuestros 18 consejos distritales que están ya el día de hoy conformándose, integrándose para arrancar funciones. Es importante contar con funcionarios y funcionarias electorales que estén bien preparados, que conozcan la materia, que es un poco complicada en algunas partes, por los tecnicismos, por las fechas, muchas obligaciones, muchos aspectos legales que hay que cuidar. Y de ahí que se diera importancia a la capacitación de este personal. Maestro Corrales, ¿podría platicarnos por favor, en qué consistió esta preparación de las personas que van a laborar en los 18 consejos? Por ejemplo, ¿cómo se diseñó el programa de capacitación? ¿Cuáles serían sus fortalezas, sus fases y los temas que están estudiando o van a analizar todo este personal? Claro, Ale. Mira, desde la nueva integración de este Consejo General, a raíz de la Reforma 2014 a nivel nacional y 2015 a nivel local, hemos venido realizando una circunstancia muy importante. Estamos capacitando a los integrantes de los consejos distritales en el proceso pasado, distritales y municipales, previo a su instalación. Antes de la Reforma nosotros se capacitaba a los consejos distritales cuando ya habían tomado protesta. Entonces, ahora lo hacemos antes de que inicien sus funciones con el propósito de brindarle a la ciudadanía algo fundamental, autoridades electorales bien capacitadas. Recordemos que los consejos distritales son autoridad electoral en su distrito, son quienes van a determinar y van a declarar los resultados oficiales en cada uno de los 18 distritos, son quienes van a entregar la constancia de mayoría al candidato o candidata que debe tener la mayor cantidad de votos. Es decir, ellos son quienes materializan la democracia en cada uno de los distritos. Y es fundamental, y acatando las instrucciones del Consejo General, el poder tenerlos capacitados antes de las instalaciones. Están instalando los consejos electorales distritales, los consejeros y consejeras electorales desde el día 5 de enero, culminan hoy. Hoy, al final del día, estarán instalados sin funcionamiento los 18 distritos ya capacitados. Los capacitamos los días 3 y 4 de enero. Esta capacitación tuvo lugar, bueno, viene de un proceso de trabajo desde noviembre, desde finales de año, en donde interviene no sólo la dirección ejecutiva a mi cargo, quien es sí la que coordina todo el procedimiento de capacitación. Sin embargo, el trabajo es de todas las áreas ejecutivas y técnicas del instituto, en donde hemos participado, además en conjunción por primera vez en estas capacitaciones distritales con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El señor fiscal especializado fue quien personalmente vino a capacitar a nuestros compañeros y compañeras de los consejos distritales, así como en la capacitación intervinieron consejeros y consejeras electorales, los directores y la directora ejecutivos del instituto, quienes de viva voz dieron todos los temas que consideraron que eran necesarios. Estamos hablando de temas como la, en el caso de la organización electoral, todas las funciones que llevan a cabo los consejos distritales, por qué las llevan, cuáles son sus derechos, atribuciones, las de los representantes de los partidos políticos, cuáles son las características nuevas de este proceso electoral en comparación con el proceso electoral local 2016. Estamos hablando también de todo el tema de prerrogativas y partidos políticos, como ya lo dijimos, delitos electorales, el tema de la oficialía electoral, que es un tema nuevo desde 2014, que estamos por tercer proceso electoral llevando a cabo, estamos hablando del proceso electoral local 2016, el extraordinario de Omitlán de 2016 también, y este proceso electoral 2017-2018, en donde estamos implementando por tercera vez consecutiva la oficialía electoral. Entonces tenemos que tener a los funcionarios y a los funcionarios perfectamente capacitados respecto de las atribuciones que da la ley en la oficialía electoral. Estamos hablando también de pueblos y comunidades indígenas, recordemos que el Instituto Estatal Electoral, su Consejo General, aprobó acciones afirmativas en materia indígena. También se capacitó muy, muy de lleno en los temas de paridad. Recordemos también que la paridad es una de las circunstancias constitucionales que nos trajo la reforma y que es obligación de los partidos postular y obligación del Instituto vigilar que se cumpla. Entonces es toda una capacitación integral de todos los temas que necesitan saber los consejos y que de manera muy responsable mis compañeros y compañeros directores y los señores consejeros y consejeras electorales pudimos participar para que tengamos estos consejos funcionando a partir de hoy todos los 18 consejos. Maestro, nos refiere usted que se capacitó al personal antes de que tomaran protesta. Después de esta capacitación previa a la instalación de los consejos, ¿habrá otros cursos para reforzar conocimientos, ver algunos temas nuevos que surjan? Así es, esta capacitación es también al mismo tiempo una retroalimentación. Los compañeros y compañeras de los consejos tuvieron la oportunidad de evaluar la propia capacitación y en esa una de las preguntas en la evaluación que nosotros mismos nos hacemos y que nos hacen favor los compañeros de los consejos digitales de colaborar, solicitamos cuáles son los temas que ellos consideran más importantes para volver a realizar. Nosotros vamos a realizar como lo marca el calendario electoral que aprobó el consejo, capacitación es la primera quincena de abril, segunda capacitación va a ser regional, vamos a ir nosotros a los distritos, vamos a habilitar cinco o seis sedes para poder concentrar de manera regional a los consejos distritales y también en la penúltima semana de mayo. Esto como parte de cumplir lo que mandata el calendario. Sin embargo, en la medida de las razones y las necesidades del servicio, se podrán realizar el número de capacitaciones que sean necesarias. Constantemente se están actualizando, están preparándose y fortaleciendo sus conocimientos todas estas personas. Consejero, usted estuvo con la consejera presidenta encabezando esta capacitación al personal de los consejos distritales. ¿Cuál fue la respuesta, las expresiones o la experiencia que se tuvo de parte de los participantes de la capacitación? Pues mira, la respuesta fue muy buena. Tuvimos una asistencia casi del 100%. Tuvimos ahí dos incidentes que casi siempre se dan de algunas personas que o renuncian o tienen alguna mejor oferta de trabajo. Y bueno, al final del día pues contamos solamente con esas dos inasistencias, lo cual pues para nosotros es muy muy importante que hayamos tenido esa asistencia, esos cursos. Como ya lo refirió el maestro Corrales, pues también fue muy importante y muy relevante la presencia del propio fiscal, del enciado José Arturo José Echeverría, quien estuvo impartiendo lo relativo a los delitos electorales, que como tú sabes, pues las personas que hoy integran estos consejos son ciudadanos, pero a partir de su instalación formal y de su designación, pues ya son ciudadanos, ya son funcionarios electorales y están sujetos pues a esas leyes de responsabilidad de funcionarios públicos, de servidores. Y bueno, pues se les pudo dar ese panorama, también comentarle a tu auditorio que derivado del convenio de colaboración que hicimos también con la propia fiscalía el 12 de octubre, pues es que tenemos este acercamiento y esta facilidad de mover materias. Y como tú lo dices y quiero comentarle a la gente que pues por primera vez se hizo esta evaluación para que nosotros sepamos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y bueno, derivado de todos esos análisis y esa retroalimentación, como ya lo mencionó el maestro Corrales, pues es que nosotros ahora estamos no solamente preparando a nuestros funcionarios de nuestros consejos digitales, que son la parte fundamental, el esqueleto de esta elección, ahora lo que vamos a hacer es capacitar a todos los partidos políticos, a todos sus integrantes, a toda esa estructura de que ellos decidan integrar a estos cursos, son las personas que van de mayor importancia dentro de sus partidos, por primera vez se les va a dar una capacitación personalizada a todos ellos. Entonces, es decir, estamos impulsando la capacitación, estamos impulsando que la educación sea lo primordial, sea la base para que nosotros de ahí podamos partir y tener a funcionarios bien preparados. Esto es algo muy positivo, qué bueno que lo menciona, porque el Consejo General y los distritales, por supuesto, están en una dinámica de trabajo muy cercana con los funcionarios electorales, los partidos y los funcionarios. Entonces, sí es importante que de ambos lados, tanto funcionarios como partidos, estén debidamente capacitados y bueno, así seguramente funcionarán mejor y van a hacer un muy buen trabajo. Vamos a seguir charlando con ustedes, vamos a comentar acerca del programa de resultados electorales preliminares y también la promoción de la participación ciudadana, la importancia del voto. Yo soy Ale y los invito a seguir aquí en IEH Contigo que tenemos más información. ¡Qué bueno que nos sigues escuchando en IEH Contigo! ¡IEH Contigo! Comunícate por teléfono al 71-108-48 o 71-110-69 o bien al 0-1-800-552-3333. En Facebook y Twitter, somos IEH Contigo. ¡Síguenos! ¡Síguenos! Y bueno, un 10 de enero de 1957 falleció la escritora, educadora y diplomática chilena Lucila Godoy Alcayaga, cuyo seudónimo literario era Gabriela Mistral. También educadora, Gabriela Mistral fue reconocida por el Premio Nacional de Literatura de Chile y el Premio Nobel de Literatura de América Latina. Por cierto, escuchamos la ceremonia en la que recibió el segundo de estos galardones. Hoy recordamos a Gabriela Mistral, quien escribió, creo en mi corazón, en que el gusano no ha de morder, pues me llará a la muerte. Y vaya que la muerte no la disminuyó en su figura ni en su obra a esta gran autora. Regresando a nuestro tema de IEH Contigo, hablando de la capacitación e instalación de los 18 consejos distritales, le pregunto a nuestro invitado, el consejero Uriel Hugo Huerta, ¿en qué consiste o qué sucede durante la instalación de un consejo distrital, consejero, y también cómo está integrado cada uno de estos 18 organismos desconcentrados del instituto? Sí, muchas gracias, Ale. Pues mira, efectivamente, como ya lo mencionó también el maestro Corrales, lo refiero, porque habló muy puntualmente de la capacitación previa que se hizo a esta instalación. Es decir, el día de hoy ya estamos nosotros con nuestros funcionarios distritales, pues ya con una primera capacitación, ya sea que les hayamos recordado algunos temas que ya conocían los que tenían experiencia y que conozcan los que apenas la van a adquirir, y pues actualizarlos también en temas, porque como sabes es una elección concurrente en donde pues habrá situaciones novedosas, como el tema de la casilla única, del cual pues si nos invitas a tu programa después pues podemos hablar de esta situación. Pero bueno, del 5 al 10 se programó las instalaciones de los consejos distritales, que es una instalación, en esta instalación se llevan a cabo dos sesiones, una sesión especial, que es previa a su primera sesión ordinaria que llevan estos consejos distritales, porque como tú lo sabes, al ser un órgano desconcentrado del instituto, ellos también tienen la obligación de sesionar, de realizar sus sesiones, como lo hace el Consejo General, con la única diferencia de que la integración de estos consejos pues es distinta, ¿no? Obviamente. Bueno, comentarte de manera rápida. Pues esta sesión de instalación, el consejero o el funcionario del instituto que va y acude a esa sede, pues lleva, está incluido en esa sesión con voz para dar un breve mensaje y al mismo tiempo pues tomarle protesta a todos los integrantes de ese consejo. ¿Quiénes son los integrantes de ese consejo? Bueno, pues son tres consejeras o tres consejeros distritales. Está el coordinador de capacitación electoral, está el coordinador de organización, está el secretario ejecutivo de ese consejo y está el coordinador distrital en este caso. Esos son los funcionarios que integran a los consejos distritales. También van a contar con una secretaria administrativa, pero propiamente la estructura es esa, la de los tres consejeros, el secretario distrital y los coordinadores de capacitación y organización electoral junto con su coordinador, que es el que está en constante comunicación y es el que lleva los mensajes del consejo general a los consejos distritales y pues los mensajes que tienen que pues acudir o más bien ejercitar todos estos funcionarios a través de sus sesiones. También están en estos consejos distritales conformados por los representantes de los partidos políticos acreditados. También todos los representantes tendrán el derecho de tener a una representación en los consejos distritales para que esté al pendiente de todas las sesiones, de todos los trabajos, de todas las decisiones que se toman también al interior de estos consejos. Y bueno, comentarte rápidamente que lo reitero desde el 5 se están instalando los consejos y hoy terminamos. El maestro Fabián Hernández va a estar instalando el consejo digital de Tula y también el de Tepeji y la consejera Blanca Tolentino va a estar instalando Pachuca 12. Es decir, el día de hoy concluyen estas instalaciones y ya arrancamos ya todos los trabajos ya de manera conjunta con nuestros consejos distritales. Entonces, todos los consejeros, consejeras, directores también estuvieron acudiendo a los distritos a instalar estos órganos. Un poco aparte del tema de los consejos distritales, una actividad que se avecina es la convocatoria para la promoción del voto por parte de organizaciones ciudadanas. Al respecto, le pregunto al maestro Corrales tentativamente cuándo podremos tener detalles de esta convocatoria. La próxima vez que nos invites con todo el gusto del mundo, Ale, nosotros vamos, lo marca la ley, a aprobar la convocatoria. El Consejo General va a aprobar la convocatoria dirigida a las organizaciones ciudadanas que pretendan promover el voto a finales de este mes, en la segunda sesión ordinaria del Consejo General, cuando se tiene planeado poner a consideración del pleno, en primer lugar de la Comisión Unida, el proyecto de convocatoria, el proyecto de acuerdo y posteriormente, una vez aprobado en comisión, subirla al Consejo General para poner la consideración de las consejeras y consejeros. El instituto y la ley determina que el instituto debe convocar a las organizaciones ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil, que pretendan promover el voto. Obviamente, es una promoción del voto sin ningún sesgo partidista, sin ningún sesgo político a favor o en contra de candidato alguno, sino simplemente es la promoción del ejercicio soberano de que la ciudadanía pueda realizar el voto el próximo 1 de julio. Es importantísimo para nosotros. Venimos de un proceso electoral local con una cifra récord en participación ciudadana, lo mencionó la consejera presidenta, la licenciada Guillermina Vázquez Benítez, en la inauguración de la capacitación a consejos distritales. Venimos de una cifra récord de participación y la cual queremos rebasar. La cual queremos rebasar ha sido también instrucción de quienes integran la Comisión Unida, del consejero presidente de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Tenemos también un área de participación ciudadana, una dirección ejecutiva de participación ciudadana. Entonces, el compromiso del instituto es llevar a todos los rincones la promoción del voto. Y esto es también auxiliados por organizaciones de la sociedad civil, porque es en la sociedad y únicamente en la sociedad en la que se pueden tener mejores niveles de participación política. Las instituciones públicas como el instituto pueden realizar los esfuerzos que estén a nuestro alcance y lo seguiremos haciendo no nada más por el mandato legal, sino por una plena convicción tanto del Consejo General como de la Junta Estatal Ejecutiva. Sin embargo, sin el apoyo de la sociedad, sin el involucramiento de las personas en la vida pública, no lo vamos a poder llevar a cabo. Esto es una correlación que se tiene que dar, es un trabajo en conjunto y es por eso que el instituto abre las puertas no sólo con la participación ciudadana de organizaciones civiles, organizaciones ciudadanas, sino también con la participación de las personas como observador o observadora electoral que tenemos abierta la convocatoria desde hace semanas y que aprovechó el espacio para poder invitar a todas las personas que estén interesadas a acudir al Instituto Estatal Electoral o a la página que en un momento dado podrías, tú tienes el dato para poder darle. Así es, los invitamos a consultar la página www.iehidalgo.org.mx. Ahí se encuentra la convocatoria que señala el maestro Guillermo para aquellas personas que quieran ser observador u observadora electoral y bueno, más adelante seguramente también estará la convocatoria para organizaciones ciudadanas que quieran promover un voto maduro, libre e informado. Para despedirnos, consejero, tres minutos de concluir nuestro programa. Usted encabeza una comisión muy importante que es la comisión del PREP. ¿Cuál es un balance, un avance o corte de las actividades del Instituto en cuanto al programa de resultados electorales preliminares? Sí, bueno, mira, de manera muy breve y como lo he hecho en otros foros, pues informarle también a nuestro auditorio, a todo el público, pues que sepa que esta actividad es muy importante, tiene una relevancia pues institucional, política, social muy importante y relevante. ¿Por qué? Porque es el programa a través del cual el Instituto está obligado a la ciudadanía a brindarle las tendencias y los resultados conforme se van concluyendo los cómputos al interior de las casillas el día de la jornada electoral. Ahora bien, pues el Instituto con esa preocupación que siempre ha tenido con el afán de mantener este programa pues a la cabeza a nivel nacional, a ser uno de los mejores en el país, pues lo que hemos hecho es a partir del mes de noviembre ya instalamos, como tú bien lo dices, la Comisión Especial del PREP que tengo el honor de presidir, acompañado también de nueva cuenta de mi compañera la consejera Nancya Guillermo Navasquez Benítez y del consejero Salvador Domingo Franco Asad, somos quienes conformamos esta importante comisión especial y bueno, pues ya pudimos realizar la instalación formal de esa comisión, pudimos establecer también e instalar formalmente a nuestro COTA PREP que es el Comité Técnico Asesor del PREP, ya también están sesionando, está también la instancia responsable que es el ingeniero Zahid, que está el encargado de coordinar este programa y bueno, ¿qué estamos haciendo en este momento? Ya se envió el programa técnico operativo que es el andamiaje, es la estructura de todo nuestro PREP que vamos a estar más adelante informando cómo va a funcionar, qué figuras vamos a tener, cuánto va a costar, en fin, en este momento está ese programa ya en revisión del Instituto Nacional Electoral para ver qué modificaciones nos hacen y qué es lo que podemos modificar en ese sentido. Pues sin duda, mucha información por abordar, lamentablemente el tiempo se ha agotado por este día, espero tener la oportunidad de continuar charlando sobre estos y otros puntos aquí en IE Contigo. Yo los invito a escuchar este programa todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por la red estatal de Hidalgo Radio y como siempre agradezco a quienes lo hacen posible, a la propia red y también a la unidad técnica de radio, televisión y prensa. Muchas gracias a nuestros invitados, hasta la próxima. Por hoy ha sido todo. Escuchaste IE Contigo. IE Contigo. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral. Te deseamos un excelente fin de semana.